Política Corporativa de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, CISO. En Pacific Infrastructure y sus compañías vinculadas, la base del desarrollo sostenible son nuestros valores. Transparencia, responsabilidad, integridad, respeto y calidad. Consideramos que el respeto por un entorno seguro es fundamental para generar bienestar a nuestros colaboradores y a las comunidades con las que interrelacionamos. Nuestra Política Corporativa de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, CISO, constituye el marco general para el cumplimiento del proceso de planeación. Ejecución, evaluación y mejoramiento continuo de la gestión en salud ocupacional y seguridad industrial. Nuestra Política está encaminada al estricto cumplimiento de la legislación nacional, las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, IFC, los sistemas de certificación y los estándares internacionalmente reconocidos que permiten el éxito de nuestra actividad. Reconocemos un entorno laboral seguro y saludable para nuestros colaboradores, acorde con los riesgos específicos en las áreas de trabajo y mantenemos los mecanismos necesarios para que los contratistas se acojan a esta política y garanticen un entorno laboral saludable para sus trabajadores. Esta política también reconoce la importancia de la salud y seguridad de las comunidades de las áreas de influencia. Para el desarrollo de una gestión efectiva en materia de prevención de riesgos laborales, hay que adoptar y asumir un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Desde la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, los invito a poner en práctica esta política con el fin de asegurar un entorno saludable y seguro. Estamos comprometidos con el desarrollo de los mecanismos que permitan identificar y evaluar los riesgos para la salud y la seguridad de estas comunidades durante el ciclo de vida de nuestros proyectos. Nuestro propósito, garantizar a nuestros colaboradores ambientes seguros para el desarrollo de sus labores. Estamos seguros que es posible desarrollar operaciones garantizando el bienestar, la seguridad y la salud de quienes hacemos parte de Pacific Infrastructure y sus proyectos. Te invitamos a que hagas parte de nuestra Política Corporativa de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, CISO.